La extraña, casi increíble historia de Robert Scott Cary comenzó un día cualquiera de verano. Yo conozco la historia mejor que nadie, porque Robert Scott Cary soy yo. Tengo sed. Fíjate, la camisa también me está grande. ¿Qué me está pasando? Tranquilízate. Puede que tenga la culpa la cocinera. Hazme un favor. ¿Cuál? Compro un peso para el cuarto de baño. He perdido un 85 desde los 17 años. ¿Cuánto peso? No lo entiendo. He perdido casi 5 kilos.